Son larga las travesinas Días de Guadualito al pueblo de San Fernando Cruzando la lejanía, la lejanía va el llanero en su caballo Contemplando la hermosura que se mira por el llano Sobre su cabalgadura levantando los rebaños Lleno de amor y ternura va ese llanero vaquiano Contemplando la hermosura que se mira por el llano Sobre su cabalgadura levantando los rebaños Lleno de amor y ternura va ese llanero vaquiano Música Con el morir de la tarde, ay de la tarde se oye muy desesperado El lamento de un carrao, ay de un carrao porque fue fuerte el verano Sigue el llanero su rumbo por el camino lejano Va feliz por la sabana buscando su amor amado Alegre porque se acerca donde lo están esperando Sigue el llanero su rumbo por el camino lejano Va feliz por la sabana buscando su amor amado alegre porque se acerca donde lo están esperando.